Bienvenidos Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Bienvenidos al tema Solo hay una manera provista por Dios Texto bíblico San Juan 12.32 Y yo, si fuere levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Muchas gracias por su gentil atención Qué gran bendición es saber Que el que está en el nacido de nuevo Es mayor que el que está en el mundo Eso lo hace manso, humilde y obediente A toda palabra de Dios Teniendo dominio y autoridad Sobre todas las circunstancias Que suceden a su alrededor Ese mayor que está en su corazón Es Cristo, la palabra Jesús dijo Si yo fuera levantado A todos atraeré a mí mismo Y Él es la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y la palabra todavía es Dios Y si la palabra es levantada El que reciba esa palabra en su corazón Será atraído hacia Dios Esa es la manera provista por Dios Para cada hijo e hija de Dios Y para atraerles Dios ha abierto un camino Un camino perfecto Ese camino no necesita ser mejorado Ni quitando ni aumentando alguna cosa Se debe tomar exactamente De la manera que Dios lo ha colocado Cualquier otra cosa está errada Enfatizamos bastante esto Porque el hombre Se quiere ir a la eternidad Por diferentes caminos Recordemos Que su primera manera Es siempre su única manera Muy bien En el principio no había ninguna necesidad De tener un camino Para acercarse a Dios Puesto que el padre Y sus hijos e hijas Gozaban de un compañerismo Precioso de unidad Este compañerismo fue quebrado Por la incredulidad del hombre De confiar en Dios Ese es el único pecado que existe Su propio pecado de incredulidad La única razón De la situación tan lamentable Del hombre Es su incredulidad Separado de Dios Quedó en tinieblas Perdido Sin ningún camino Para acercarse a su hacedor Y es en esas circunstancias Que Dios vino a buscar al hombre ¿Pensó alguna vez en eso? Dios busca al hombre ¿Sabe? No hay hombre En ningún tiempo Que alguna vez haya deseado Dentro de sí Servir a Dios Nunca lo hubo Porque una vez lejos de Dios Su naturaleza es contraria A relacionarse con Dios El hombre en su caída Llegó a una condición baja Y degradada Y la única manera De sacarlo de ese fango No solo es Lavarlo Sino cambiarlo De esa naturaleza Pervertida Cuando el hombre Sea transformado En su naturaleza Alma No se tendrá que estar Lavándolo continuamente Sino que Él Se lavará A sí mismo Pues Cristo La nueva naturaleza Estará dentro Ahora El hombre No puede venir A Cristo A menos que Primero Dios Lo llame Por medio Del Espíritu Santo Él tiene que Llamarnos Primero O nosotros Nunca Ni pensaríamos Nada al respecto Y una vez Que Dios Lo llama Le proveerá El camino Jesús Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Si usted Tiene a Cristo Tiene el camino A Dios Para entender Algo mejor De que esta provisión Está en el interior Del llamado La naturaleza Nos ofrece Una gran lección Los patos Y gansos Cuando se acerca La época fría Dios les proveyó Un camino Para irse A lugares Más cálidos Y así A emprender La migración Hacia el verano Perpetuo Para pasar El invierno Mas Antes de partir Ellos se juntan En parvadas Vienen de un lado Y otro Algo los atrajo A ese lago Es algo Dado Por Dios Vea Una reunión Antes del vuelo Y graznan Tanto Que uno No puede oírse A sí mismo Están En un gran Avivamiento Preparándose Para el vuelo Irán Hacia un mejor Clima Para tener A sus pequeñuelos ¿Ven Lo que Dios Hizo Con nosotros? En esta época Final Dios nos sacó De todo lado Para tener Un gran Avivamiento Chapado A la antigua Nuestro Compañerismo Es alrededor De la palabra De la hora Es el vino Nuevo Que nos alegra Grandemente ¿Qué sucedería Si utilizáramos Otra manera De llevar A esos gansos A lugares cálidos? Agasarlos Colocarlos En jaulas Y llevarlos Al lugar Donde tienen Que llegar Y en el traslado Alimentarlos Con variadas Vitaminas Estas aves Tienen Una manera Tienen Un camino Una ruta Dentro de ellos Con ciertas Paradas Que harán En el camino En esos lugares Consumirán Ciertos granos Y alimentos Que están En esos lagos Y campos Que les den Fuerzas Para hacer Lo que son Cuando lleguen A su destino Si ellos No consiguieran Esos nutrientes Ellos no Pudiesen Criar A sus pequeños Y si además Los colocaran En jaulas Por instinto Sabrían Que serán Listos Para la matanza Nacieron Para volar Libremente Por los aires Si los Enjaulan Mueren Con el conocimiento Humano Podríamos imponerles Una ruta Que a nuestro parecer Fuera mejor Decirles Cómo irse De cierta manera Y cómo también Regresar Sería Un gran desastre Para ellos Los internaríamos En tormentas Y todo lo demás Quizás la mitad De ellos Se perderían Imposible Darles una mejor Manera Ellos se van Por la manera Provista Por el creador Ellos pueden Olfatear Esas tormentas A millas De distancia Saben Cómo Aterrizar Y prepararse Para pasar Esa tormenta Y luego Levantar El vuelo Lo saben Porque sus Ancestros Ya lo hicieron Y ese instinto De sobrevivencia Está en ellos ¿Sabe? La iglesia Iba volando Bien En la manera Provista por Dios Hasta que llegó El concilio De Nicea Allí es donde Cometieron El fatal Esor Para ir finalizando Ese grupo De aves Pudieran Hallar Un mejor Líder Que el líder Provisto Por Dios Para ellos Conseguir Tal vez Un ganso Viejo Alimentarlo Con ciertas Vitaminas Y darle Un llamado Especial Prepararlo Para que Emita Un grasnido Especial Y dotarlo De ciertas Estrategias Para que Así Él pudiera Salir Ahí afuera Grasnando Toda la tarde Para que Los otros Gansos Le sigan Pudieran Sonar Muy agradable Pudiera Tener Mejores Alas Brillantes Plumas Un ganso Muy culto Pero sabe Los gansos No le seguirían Porque ellos Saben Cómo Reconocer A su líder Él emite Cierto Sonido Que sólo Es dado Por Dios Y ese líder Provisto Por Dios Los llevará Al lugar También Provisto Por Dios Para ellos Otro líder Los llevaría A donde La gente Con escopetas Les estarían Esperando Ahora Si se pudiera Pensar En inventar Un instrumento Mejor Que el que Dios les Proveyó Para que No perdiesen El rumbo Ese patito Ganso Nunca dejó Ese lago Nació En esos lugares Y de alguna manera Algo le constriñe A buscar Un mejor clima Ese instrumento Le dice Cómo evitar Las olas De frío Las tormentas Y todo obstáculo Les dirige Directamente A donde Está su alimento Nunca Han logrado Hallar Un instrumento Mejor Que la manera Provista Por Dios Estamos En el tiempo Del fin Y hay una Manera Provista Por Dios Para acercarnos A Él Jesucristo Es la manera Provista Por Dios Solo es Creer En Él Él es El mismo Ayer Hoy Y por los siglos El Espíritu Santo Es Jesús Y Cristo En la forma Del Espíritu Un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros Me veréis Porque yo estaré Con vosotros Aún En Vosotros Oremos Padre Padre Muchas gracias Por proveernos El magnífico Camino A la eternidad Agradecidos Oramos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Cándalo conmigo ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder Poder Sin igual En la sangre Que Verde Quiero 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 Estar En toda Mi palabra Tan solo Hay poder ¿En quién? En mi Jesús Quiero Quiero Vivir Mi Osa Santidad Tan solo Hay poder En Jesús Espino fuerte Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Quiero Quiero Hay poder Poder Sin igual Poder En la sangre Que Vendió Quiero Ser libre De orgullo De Pasión Tan solo Hay poder ¿En quién? En mi Jesús Quiero Vencer Toda Cruel De Pasión Tan solo Hay poder En Jesús Si Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Que Murió Hay poder Poder Sin igual Poder En la sangre Que Vendió En la sangre ¡Suscríbete al canal!